¿Cuál es tu número de la suerte? El 7, el 10, el mío, el 6, porque faltan 6 días para el estreno de Golpe de Suerte. Este 16 de octubre, 8.30 por las estrellas. Golpe de Suerte, a veces cuando ganas, pierdes. Inicia este lunes, 8.30 de la noche, por las estrellas.